Es que entienda señora, es por el bien de su bien. Deje que se lo ponga, yo ahorita se lo ponga. No, ahorita se lo ponga. No sea negativa. Estas son escenas que a diario se viven en Ramos Arispe. Vigilantes de la salud tratan de convencer a los padres de familia para que sus hijos utilicen el cubrebocas, ocasionando la mayoría de las veces molestias por la recomendación que hacen los funcionarios municipales que tienen la misión de convencer a la ciudadanía para que cumplan con los protocolos de sanidad. Un 30% no lo está usando, pero nos preocupa mucho porque entre los que más estamos detectando es en los niños. La mayoría de las personas no ha entendido que hay que quedarse en casa. Y si ustedes se quedan aquí o observan, hay muchos niños que andan en la calle, en los vehículos y desgraciadamente sin cubrebocas. Los papás no quieren entender que esto es bien delicado. Hilario Durón detalló que aún es mucha la cantidad de personas que se resisten a atender las recomendaciones que insistentemente han hecho las autoridades tanto estatales como municipales, para de este modo disminuir los contagios de esta enfermedad que durante los últimos días se han ido incrementando. Ramos Arispe están aumentando los casos y lo que queremos es que se disminuya o parar esto. Pero la gente necesita tomar conciencia y los operativos que estamos haciendo nos ha costado mucho trabajo porque muchas personas no quieren obedecer a esta práctica que estamos haciendo de que ya es obligatorio el cubrebocas. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.